Es un honor para mí, en esta noche, desde Cuatro Gatos en Sopocón, Cundinamarca, recinto del arte, del libro, la pintura, poder presentar la biografía de un artista invitado en la noche de hoy, Yeshua Cabo. Yeshua Cabo nació en Bogotá, Colombia. Desde muy temprana edad sintió la necesidad de pintar. Y a la edad de siete años, mientras estudiaba en el Colegio Juan Ramón Jiménez de Bogotá, en la revista de este colegio español, le comenzaron a publicar algunas de sus primeras obras. Por lo general, pintaba animales, lo cual dejaba ver su amor por la creación. Hoy en día, Yeshua Cabo vive con dos perros y un caballo. Después de ese periodo, en donde los profesores vieran en él un talento para las artes, e incluso lo sacaban de materias como matemáticas y química para llevarlo a pintar, todo quedó congelado. Por azares del destino, lo sacaron de dicho colegio y su papá le compensó a inculcar el amor al fútbol. Como todo niño por años, buscó agradar a su pata, ya que ese era su modelo a seguir. Mas siempre estaba rayándolo todo. Cuando se mudaba la primera advertencia para el joven era, por favor, no vaya a rayar las paredes. Siempre decía que no. Y al pasar tan solo unos días, las paredes ya estaban pintadas. El pintar siempre ha sido una necesidad para Yeshua Cabo. Pasaron los años y como pudo, consiguió algunos dientes. Pintó dos cuadros y se los mostró a Carlos Santa Cruz, un afamado y dilecto pintor colombiano nacido en la ciudad de San Juan de Pasto. Tan pronto el artista vio la obra de Cabo, lo apoyó e inmediatamente le regaló 12 lienzos de un griego. Pinturas y quinceles para que empezara a trabajar lleno de felicidad comenzó. No pasó mucho tiempo para que le empezaran a comprar. Estudiaba a pintores como Kandinsky, Joan Miró, Salvador Dalí y poco a poco empezó a encontrar su estilo. Sus cuadros cruzaron por hoteles y empezaron a pedirse en los Estados Unidos de Norteamérica, Alemania y Canadá. Desde entonces Yeshua Cabo nunca ha dejado de pintar y vender sus obras. Actividad que alterna con música, actuación, escritura y cine. Oficios que ha ido desarrollando a través de los años. Estudió en las escuelas como Estudio 21, La Casa del Tiatia, Caja de Herramientas, La Escuela de Actuación, Rubén de Tietro. Y ha hecho multitud de trabajos audiovisuales, documentales, cortometrajes, videoclips, musicales, trabajos institucionales. Hoy en día se encuentra trabajando en su primer largometraje llamado Entre el Bien y el Mar. Alternando con su baceta como pintor y músico, interpreta varios instrumentos musicales, entre ellos trompeta, armónica, piano y guitarra. Y afirma sin dudarlo que antes que nada es un pienso, soldado de nuestro Señor Jesucristo. El arte es el lenguaje por el medio del cual le sirve a Dios. Creo que no sobra exaltar en esta noche el apoyo que este recinto, Cuatro Gatos, le brinda al arte en Colombia. Y haciendo énfasis en el tema del surrealismo, la DSM vio que la atrización del arte contemporáneo es importante tener en cuenta que las banderas del arte y la cultura, la transformación estética y la actividad después del fin del arte y la muerte de las vanguardias levantan la bandera en pie. Y desde Colombia, desde este recinto de la cultura, esperamos que la obra de Jesucristo Calma continúe con un estandarte y una antorcha, iluminando la percepción de la belleza a través del estético. Gracias. 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 Gracias.